y continuamos con la revisión de plugins del fx collection de arturia y hemos iniciado ya hablar un poco de los efectos de delay el turno para hoy es para este que ves en pantalla el memory brigade este delay está modelado desde el conocido memory man que utilizaba un método bvd para generar un delay filtrado con tono lofi tenía también control dedicado de feedback extenso y otras mejoras logradas pues desde esta implementación digital vamos a hablar un poco acerca de los comienzos la primera versión del equipo se lanzó originalmente en 1976 y fue uno de los primeros dispositivos de eco de estado sólido era un pedal y anteriormente los ecos sólo se podían lograr con máquinas voluminosas de eco de cinta si bien estas máquinas sonaban geniales a menudo eran inestables y difíciles de mantener los avances en el diseño de chips y circuitos integrados y la llegada de este pedal anunciaron pues una nueva era de dispositivos de eco analógicos pequeños y portátiles que aún conservan un carácter de sonido cálido similar a los dispositivos de eco de cinta anteriores el bvd significa bucket brigade device el nombre proviene del mundo de la lucha contra los incendios donde los bomberos pasaban cubetas de agua de una persona a otra para extinguir los incendios eso se llamaba una brigada de cubetas del mismo modo bvd es un tipo de circuito que pasa una señal analógica a través de una serie de condensadores para lograr esos ecos retardados cada condensador puede considerarse como una cubeta una vez que se llena la señal pasa al siguiente condensador esto introduce un retraso en la señal original y obviamente el tiempo de retraso pues puede cambiar variando la velocidad a la que se llenan los condensadores vamos a pasar entonces un poco a mirar este plugin la interfaz del mismo que controles tenemos que con que opciones nos ofrece inicialmente tenemos el logo de la gente de arturia donde damos clic tenemos acceso para guardar nuestros prises para importar para exportar para crear nuevos prises para redimensionar el tamaño de la ventana del plugin acceso a tutoriales ayuda y tenemos ahora que acceso a todos los prises que integran este plugin desde los cuales puedes partir obviamente para procesar tus mezclas tus sonidos y para entender también el funcionamiento del plugin en la parte inferior tenemos por aquí el botón de pánico que lo puedes ver con el cual podemos por ejemplo detener cualquier retroalimentación sostenida tenemos el botón de deshacer y rehacer tenemos el botón histórico de ajustes tenemos el botón de bypass para apagar el plugin de forma temporal tenemos el medidor de cpu que muestra la cantidad de cpu de tu computadora que utiliza el plugin luego tenemos la sección de controles inicialmente tenemos el botón de input nivel de entrada con este ajustamos pues el volumen de la señal que está entrando a valores altos el preamplificador introduce saturación a la señal que está entrando entonces tenemos aquí un botón rojo que nos dice si estamos sobrecargando la entrada luego tenemos aquí el left delay y right delay los retrasos izquierdo y derechos con los cuales pues cambiamos el intervalo entre retardos la velocidad de retardo para cada canal puede pues configurarse de forma independiente o podemos como en este caso están vinculados puedes desvincular y cada canal de forma independiente podemos entonces controlar los intervalos entre los retrasos luego tenemos debajo de ellos un botón de sincronía está encendido por defecto puedes obviamente apagarlo con esto podemos sincronizar la velocidad del delay al tempo que tengamos ajustado en nuestro down también tenemos el tamaño por aquí donde dice bb de zai deluxe y 1100 con este interruptor podemos especificar la longitud del buffer del retardo bb de esa configuración cambia el rango de retardos de las perillas de tiempo de retardo en la posición que está apagada en este caso el retardo oscilará entre 40 y 400 milisegundos como en el modelo de lujo original en las posiciones de encendido en este caso sería 1100 acá entonces el retardo va a oscilar entre 100 y 1000 milisegundos como los modelos más nuevos luego tenemos este dial de desplazamiento estéreo que nos permite introducir pequeñas diferencias de tiempo entre los retardos de los canales izquierdo y derecho para crear una mayor separación espacial tenemos junto al mismo la amplitud estéreo y controlamos obviamente el ancho de la imagen en la posición mínima pues no habrá separación en estéreo entre los canales izquierdo derecho si lo dejamos en la posición tiene por defecto allí al medio la separación estéreo será la misma que en la señal que está entrando originalmente y si lo llevamos a los extremos pues va a actuar como un amplificador estéreo y va a acentuar el espectro lateral de la señal luego tenemos un control por acá arriba que se llama feedback retroalimentación con esto controlamos la cantidad de señal de retardo que estamos real retroalimentando el circuito bvd si colocamos configuraciones altas por ejemplo los retardos continuarán superpuestos y eventualmente comenzarán a oscilar por sí misma auto oscilación creando retroalimentación y texturas saturadas ya esto depende de si quieres hacer algo creativo con el mismo y cuando lo colocamos a valores altos al quedarse auto oscilando si no necesitas que esas sostenido se mantenga pues presionas el botón de pánico y con eso puedes cortar entonces la auto oscilación luego tenemos por acá los modos los modos nos permite seleccionar o aplicar dos tipos de efectos al delay tenemos coro o tenemos vibrato ya tú determinas qué efecto quieres aplicar y con este control de cantidad podemos obviamente ajustar la cantidad de efecto que estamos aplicando bien sea coro o vibrato al delay luego tenemos los niveles de eco que es este control que tenemos acá con el cual ajustamos el volumen de la señal que estamos procesando con el delay luego tenemos aquí los modos de delay que es una característica que no estaba presente en el equipo original este interruptor tiene tres posiciones como puedes ver y nos permite determinar cómo se va a procesar la señal de entrada tenemos el modo lir que se viene por defecto en el cual cada canal se envía una ruta de retardo independiente luego tenemos el modo ping pong en este modo los ecos procesados se alteran entre los canales izquierdo y derecho y por último tenemos el modo mid side que la señal de entrada se divide en sus componentes medios que sería mono y laterales que sería estéreo y cada uno se procesa pues de forma independiente por el delay como tal y por último tenemos el botón de blank que viene a ser igual que el mix que nos permite entonces determinar la cantidad de relación de la salida de sonido retardado con delay y sin delay puedes hacer procesamiento paralelo básicamente si lo utilizarás como un inserto con esto es más que suficiente para ajustar la cantidad de delay que estás aplicando al audio que estás procesando normalmente los efectos de delay y reverb se utilizan como envíos y se manejan desde el control de envíos de tu down la cantidad de efecto que estás enviando entonces a tu auto luego nos encontramos con el panel avanzado desplegando esta pestaña en el cual tenemos un ecualizador de entrada por defecto está apagado puedes encenderlo claro está y tenemos aquí un filtro pasa bajos tenemos pasa altos y tenemos un filtro de pico con esto ajustamos entonces la frecuencia con este día de graves y con este ajustamos entonces la frecuencia alta desde la cual queremos también hacer cortes y con esto ajustamos entonces la frecuencia que quieres cortar ajustas la ganancia bien sea potenciar o atenuar y ajustas el ancho de la banda con este cue luego tenemos aquí algo que se llama seguidor de envolvente o rastreador de envolvente esa es una característica nueva que no estaba pues obviamente presente en el equipo original ese rastreador de envolvente funciona rastreando la amplitud de la señal de entrada y utilizando esta forma de amplitud para modular un parámetro del efecto el que nosotros deseamos entre los controles vemos la sensibilidad que podemos con ella ajustar el volumen de la entrada que estamos alimentando a este módulo rastreador de envolvente luego tenemos el ataque con el cual podemos especificar pues qué tan rápido responderá la modulación a los aumentos de amplitud en la señal de entrada luego tenemos el release o la liberación que nos permite especificar qué tan rápido va a responder la modulación cuando la amplitud disminuya en la señal de entrada luego tenemos el menú destino tenemos uno solo donde puedes seleccionar alguno de estos efectos que aparecen acá y obviamente esos eran los efectos que vamos a modular con el rastreador de envolvente y tenemos el botón de mount a mount cantidad que viene a ser el monto con eso ajustamos la cantidad de modulación que le vamos a aplicar entonces al parámetro que hayamos elegido aquí en el destino luego tenemos a la derecha un lfo un lfo significa oscilador de baja frecuencia recordemos que esos osciladores no producen ningún sonido lo utilizamos para modular otros parámetros del plugin para crear una sensación de movimiento o de que el efecto vaya evolucionando éste incluye algunos controles por ejemplo la forma el shape tenemos aquí algunas formas de onda conocidas y dependiendo de la forma de onda que seleccionemos podemos determinar cómo se va a modular el parámetro de destino que lo elegimos acá desde este menú contextual ok luego tenemos el ray que viene a ser la velocidad con este determinamos o ajustamos la velocidad a la que se muestre a la forma del oscilador de baja frecuencia que hemos seleccionado acá nosotros tenemos la sincronización con éste podemos apagar o encenderla con este control activo podemos sincronizar la velocidad del oscilador de baja frecuencia con el tiempo de nuestro down tenemos luego por aquí la cantidad pues con éste podemos determinar el monte entonces de modulación que vamos a aplicar al parámetro que hayamos elegido aquí en el menú de destino y eso es básicamente como los controles que integran este plugin tenemos para que uno apaga o encendido que es igual que va a ir pasear al final el plugin vamos a mirar entonces esto en acción sobre una pista de piano que tengo como ejemplo y cerraríamos así entonces la revisión de este memory brigade voy entonces a apagar el plugin por un momento y escuchamos el piano original suena así es un piano bastante sencillo está bañado un poco de reverb vamos a activar entonces el plugin y vamos a escuchar ya lo que él hace sobre la línea de piano aunque ya le agrega unos pequeños delay muy suaves vamos a empezar a jugar entonces con los niveles de entrada voy a jugar con todos los controles de manera exagerado para que puedas notar auditivamente entonces el efecto sobre el audio si notas estoy trabajando en modo mid side en este momento botón de pánico para cortarla para eso es útil ese botón un poco más de chorus o vibrato los niveles de los ecos podemos ajustarlo vamos a cambiar el modo estéreo y jugamos de nuevo con esto vamos a sincronizar volvamos con el deluxe que es el modo original obviamente es algo bastante exagerado para un sonido de piano pero puedes imaginarte entonces la multitud de aplicaciones de cosas que podemos hacer con el sonido de piano podemos lograr utilizando este delay es cuestión de creatividad es cuestión de de ser un poco a veces hasta atrevidos en el procesamiento de nuestros audios vamos a jugar un poco con la sección avanzada vamos a jugar con el ecualizador de entrada vamos a filtrar a partir de 320 gers vamos a ver vamos a ver sin el efecto con el efecto y eso es este plugin nos vemos en la sección avanzada vamos a ver nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos nos vemos en la sección avanzada ¡Gracias!